Si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha querido en este desayuno informativo hablar sobre ese protocolo antiabortista propuesto por Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Vox, dice que ella es prohibida, que ella está a favor de la vida, pero que cree que Gallardo con este proyecto podría estar creando un conflicto interno cuando dice ni siquiera tiene competencias. Con respecto a Pedro Sánchez en este asunto, dice que cree que está sobreactuando. Bueno, a mí lo que me parece realmente indignante es que el gobierno haga un requerimiento a la Junta de Castilla y León antes de cesar a todo el Ministerio de Igualdad por haber puesto a 200 violadores en la calle. Luego creo que es toda una sobreactuación, todo lo que está sucediendo. Una sobreactuación por parte del gobierno que se pone muy bravo con unos estudiantes que hacen unos cánticos absurdos en la universidad, pero luego no lo hacen con lo que estamos viendo, por ejemplo, con golpistas, con presos de ETA y las barbaridades que suceden en España. Esto a mí me parece una sobreactuación completa. Ahora bien, me parece que lo que ha hecho el vicepresidente de Castilla y León es buscar un conflicto interno dentro del gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias. Con una medida, a mí todo lo que sea dar información me parece bien y todo lo que sea ir en favor de la vida me parece es más necesario. Pero una improvisación de estas características para la que no tenía luego ni siquiera una respuesta me parece que es innecesario. Todo lo que se ha provocado y creo que eso no son formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer desde luego con políticas en positivo, dando información y hablando en favor de la vida que está ahora mismo, yo creo que señalada y acorralada por un pensamiento único. Y yo lo haré de esta manera, pero me parece que todo lo que está haciendo este gobierno es una sobreactuación, insisto, y desde luego es indignante. Si luego te preguntan, bueno, ¿y en qué mes del embarazo empezaría usted a hacer esto? Y lo primero que te dicen, no sé, yo no sé de embarazos, ¿para qué lo prometes así? ¿Para qué hablas así? Es decir, ¿qué necesidad hay de provocar todo esto? Y además de alimentar lo que el gobierno está buscando, que es señuelos y acorralar y que vuelo a la extrema derecha y lo mismo de siempre. Por su parte, en este desayuno informativo también ha estado presente Cuca Gamarra, del Partido Popular, ha dicho que quiere recordar que si el gobierno está preocupado realmente por las mujeres, dice que se preocupe por la ley del solo sí es sí. La libertad y el ejercicio de las libertades de las mujeres están plenamente garantizados y protegidos. No solo está garantizada, sino la pueden ejercer plenamente y todas sus libertades. Esto no responde más que a un burdo intento por parte del gobierno de España de intentar desviar la atención. Yo lo que le recomiendo al gobierno, que tan preocupado está por proteger a las mujeres, es recordarle que hay 184 agresores sexuales que se han visto beneficiados por una ley que aprobaron para apoyar a las mujeres y que está beneficiando única y exclusivamente a los agresores sexuales e incluso a asesinos. Yo le recomendaría que se centren en eso, que eso sí nos preocupa a las mujeres, eso sí que se ha aprobado y está en vigor y ahí sí que debieran de trabajar para rectificar aquello en lo que han errado y que además asuman responsabilidades políticas, que es lo que hace falta. Uno de esos asesinos que estaba en la cárcel o de atacantes, violadores sexuales o agresores sexuales que va a ser beneficiado por la ley de solo sí es sí, ya le ha amenazado a su ex mujer diciendo te voy a matar, te voy a cortar el cuello. La mujer está teniendo que salir con un ataque de ansiedad absolutamente espectacular. Eso es todo menos proteger a las mujeres. Ahora, lo que se ha lanzado el mensaje por parte de algunos es que Vox es un chollo para Podemos y para el gobierno. Eso es lo que ha dicho Semper y algunas terminales mediáticas están repitiendo ese mensaje.